Es importante para nosotros el cultivo de la yuca porque de ahí está el marcazaje y se sacan muchos derivados. Yo me llamo Rosa Sabina Carreño y aquí estamos viendo con lo que nosotros trabajamos, con lo que nosotros nos pliamos, bueno, que es la yuca amarga. Eso lo llamamos nosotros en el idioma de nosotros ¿qué eres? Les voy a preparar la yuca amarga de Acerca Sabin vamos a hacerlo para que lo vean para que queden conformes con lo que hace la indígena de Cachama Entonces empiezo a rasparlo para que ustedes vean Desde 10 años nos enseñó mi mamá al trabajo de nosotros era esto nosotros nunca sabemos lo que es escuela y en cambio mis hijos toditos les gustaron estudiar hasta llegaron a ser licenciadas licenciadas toditos Usted sabe lo que es trabajo que pasé y con 12 guarichos tiene que levantarse a las 4 hace este trabajo cuando se arranca 6 sacos eso es cebucán para exprimir la masa de esta yuca bueno ese material se llama albarico pero en la idioma de nosotros lo llamamos canguare y entonces eso se saca se saca como 10 varillas de eso para hacer hacer cebucán nadie lo teje ahora un hijo me aprendió a hacer así los pequeñitos no que le apisa se mantan corojo moro mar así romaron cato no no tú nene lo voy a rayar para que vea bueno este rayo yo no lo olvido antes no había máquina cigüeña ni nada sino este era el rayo de nosotros la máquina, la mano de uno la yuca amarga está rayada para sacar casabe vamos a exprimirlo con alceucán para decir que está acomodando matap y acomodalos todas mi papá decía uno es buena pareja para hacer los acostumbres de uno cuando nos unimos tenemos 60 años que empezaba más aprendió él, aprendí yo y de resto mi papá nos enseñó de lo que sabía él y a mí y al papá de él era buen conuquero también ahí está ya él lo está exprimiendo y ahí se va a sacar listo ese es el jugo que quede durito la masa ahora esperamos para hacer casabe mañana bueno ese llare sirve para hacer el manjarete que antes hacían los abuelos mi mamá para desayunarnos junté mi candela para montar el jugo de el casabe de la masa del casabe lo dejé como tres horas y entonces uno lo va meneando va agarrando puntos se va poniendo como amarillo así al color blanco lo va perdiendo pero porque se está cocinando bien cocidito ya hirvió échale el almidón de la masa de la yuca para que se ponga tiesto bueno ese llare lo reposamos para que se asienta el almidón para cuajar el llare aquí lo tenemos el almidón el asiento que queda allí el almidón también se se cocina y se hace una torta lo que llamamos almidón aquí vamos a hacer para completar el llare para que manezca tiesto mañana este poquitico primero que este ya va agarrando bueno aquí está vamos a terminarlo para dejarlo hirviendo como una hora será porque este es crujo si uno no lo bate se queda pelotudo y se emperota queda maluco así ajá ya va agarrando punto ve ahora sí lo voy a dejar que se cocine bien cocidito solo que yo le eche la mezcla que se cocine bien para que no nos haga daño ya uno sabe que está cocido ya uno está apto para consumirlo porque no puede quedar cruvo tampoco porque si no la persona se muere cuando se está despegando de la paila uno sabe ya que está llegando al punto ya está al punto que quede doradito abajo también ya uno busca manera de echarlo en la bandejita para que se ponga así con manjarete esta es la masa que ayer arrancamos la yuca la yuca amarga nosotros lo llamamos quere y entonces esto se llama hoy quere para decir que esta es la masa que rayé ayer de la yuca amarga que nos quede tapando los huequitos de almanares este es para limpiar el budario esto es con que yo crie mis hijos mi mamá me crió mi papá no lo podemos dejar hacer hasta que me muera también ahora si terminamos ya se terminó la masa y esto así tostado como está sirve para los animales para los pollos para todo cuando no compro maíz bueno tienen su nete de de casales ya está calentando yo le hecha a los animales ahora si esto tiene su huertica así ahí ha dado forma de casabe esto se rellena para que no se rompa ya está ahí está ya sabe ahora si está lo voy a sacar para que se enfríe ahí después que se enfríe ahí se saca para allá lo ve luego lo ve